Luego de que la Corte Suprema de Justicia pidiera acelerar la investigación contra su magistrado Francisco Farfán, el togado decidió pedir una licencia no remunerada con la que pretende tener el tiempo suficiente para preparar su defensa en el delicado caso del clan de Géneco. Se trata de un permiso de tres meses sin pago alguno en los que Farfán dejaría sus funciones como magistrado, así quedó estipulado en el oficio dirigido al alto tribunal. Pese a que la petición fue enviada este jueves, se sabe que ya llegó a la sala de gobierno de la Corte y que será ahí donde tomará la decisión de si se acepta esta licencia o no. Como bien se sabe, el magistrado Francisco Farfán atraviesa una investigación por presuntas filtraciones que habrían beneficiado al senador José Alfredo Géneco, quien es investigado por la compra de votos. Según denunciaron testigos de la misma Corte, Farfán le habría avisado con antelación a Géneco que las autoridades judiciales le iban a interceptar su línea celular para que él estuviera atento y no revelara ningún detalle que pudiera incriminarlo. Esto último, por supuesto, se entendió como una presunta obstrucción a la justicia que es más delicada aún si tienen en cuenta que él era magistrado encargado de llevar el caso. Así las cosas, fue la misma Corte Suprema la que pidió a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes a acelerar todas las investigaciones correspondientes para determinar si hubo hechos de corrupción. A la par, se conoció que el magistrado inició dos investigaciones contra dos congresistas miembros de esa comisión, Carlos Cuenca y Jorge Ocampo. Dicho movimiento ha sido leído por algunos como una supuesta represalia contra los miembros de la entidad encargada de investigarlo. Y hoy me despierto con la sorpresa que el magistrado a quien yo solicito que se investigue me está investigando a mí. Es decir, es un mensaje muy grave para el país porque eso significa que si nosotros investigamos a un magistrado nos meten presos. No, mi deber constitucional es investigar los aforados, entre esos los magistrados de la Corte Suprema de la Justicia. Vive la fortuna con Betplay y participa por espectaculares premios. Realiza recargas desde 5 mil pesos y deposita las tirillas en los buzones de los puntos de venta de Supergiro Cesar y participa por tres motos, especial 100, dos celulares, un mini componente y un televisor. Aplica en términos y condiciones. Aplica en términos y condiciones. Un convenso de la Justicia.